El día domingo es un llamado a toda la maquinaria, a toda la militancia del partido, del gran polo patriótico, de los consejos comunales, de los movimientos. Vamos a demostrar que somos un país de democracia, un país de paz que garantiza y consolida la revolución bolivariana y la línea del presidente Nicolás Maduro. ¡Gracias!